¡Hola, queridos! Bienvenidos a los consejos de la princesa Lula, la prima de la princesa Leia. Hoy vamos a hablar de las compras y de ir a los supermercados y cómo comprar. ¿Qué comprar? Que no hace falta comprar como si fuera una guerra contra el imperio. No, por ejemplo, el papel higiénico. Huáska, ¿y tú cuántos rollos de papel higiénico tienes? ¿Veis? Todos, porque podemos comprar sumamente lo que necesitamos.